Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología y esto es Directos en Twitter. Bueno, 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 bueno. Hoy estaba que no sabía qué hacer, así que he decidido hacer una cosa que tenía en mente desde hace ya bastante tiempo, que era entrar en la página web de Biólogos por la Verdad, leerme su comunicado y desgranarlo, y destruirlo, claro. Biólogos por la Verdad, para los que no lo conozcáis, es una plataforma en la que un puñado de gente que tiene sacada la carrera de biología, algunos incluso que están colegiados en colegios oficiales, en general pues son negacionistas y gente con bastantes pocas luces, tienen las luces que tiene un árbol de Navidad en agosto, pero bueno, según ellos intentan abrir los ojos a la gente y desenmascarar el gran engaño de la pandemia y esas cosas. He tomado notas, he apuntado aquí los 15 puntos, son 15 locuras. En primer lugar, nos dicen que los virus son el origen de la vida. La pregunta es, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con que haya una pandemia provocada por un virus, por una enfermedad vírica? El caso es que en realidad, hasta donde sabemos, no es verdad. Los virus no son el origen de la vida. En primer lugar, los virus no forman un clavo monofilético. No tienen todos los virus el mismo origen. Cada grupo de virus tiene un origen distinto e independiente al origen de los demás. En general se manejan tres hipótesis del origen de los virus. Y de esas tres hipótesis, dos hacen que sea imposible que sean el origen de la vida. La hipótesis progresiva nos dice que los virus surgen a partir de fragmentos de ADN o de ARN que quedan expuestos en el medio o de algún modo se quedan aislados. Por ejemplo, se considera que los retrovirus probablemente tengan un origen de este tipo progresivo. La otra hipótesis es la hipótesis regresiva. No que se construyan de forma simple a materia más compleja, sino que se simplifiquen desde una forma más compleja. En este caso, desde células o fragmentos de células que se simplifican y que pierden sus funciones metabólicas y se quedan solo como una simple cápsula con material genético en su interior que pasa a depender de células prokaryotas o eucaryotas para poder sobrevivir. Me estoy despidiendo porque hay un gorrión, se acerca un gorrión al patio y está ahí. Perdón. Esa sería la hipótesis regresiva y se considera que los virus ADN de doble cadena, especialmente los que tienen cadena larga, tienen un origen regresivo. La tercera hipótesis es la hipótesis del virus primero. Nos indica que los virus se forman de nuevo, es decir, que no se forman a partir de restos celulares, ni de forma progresiva ni de forma regresiva, sino que es una estructura nueva que surge de forma independiente a los organismos celulares. Aunque aceptemos la hipótesis del virus primero, esta no indica que los virus produjeran la vida. De hecho, es bastante improbable porque los virus dependen de los organismos celulares para su propia replicación, de modo que un virus por sí solo no se puede replicar. Así que es un poco complicado que existan virus antes de que existan organismos celulares. Bastante raro, bastante complicado. De todos modos, este primer punto va igual. O sea, esto de que los virus, aunque fuese cierto que los virus fuesen el origen de la vida, ¿qué importa? ¿Qué importa? No importaría nada. El segundo punto es, yo creo que es de los más absurdos, porque dice que la teoría de la enfermedad infecciosa, la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa, el tema de los postulados de Koch y todo esto, se contrapone a la biología. ¿De qué forma? ¿Cómo algo que se estudia desde la biología se contrapone con la biología? ¿Es como decir que la teoría de cuerdas se contrapone con la física? No tiene sentido. El punto 3 nos dice que el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus artificial. Ah, ya está. Nos podemos ir. Es un virus artificial. En primer lugar, de nuevo, ¿y qué? ¿Qué importaría eso? Pero bueno, la realidad es muy distinta. Y además es que es algo que sabemos desde hace más de un año, que ya está publicado, que no es de origen artificial, que es de origen natural, que no se puede fabricar un virus como el coronavirus con la tecnología que tenemos hoy. No se puede. Punto 4. Dice que todo aislamiento del SARS-CoV-2 es fraudulento. Que no se ha aislado nunca el SARS-CoV-2. Se ha secuenciado 475.620 veces a día de hoy, 20 de mayo a las 8 de la tarde. 475.620 veces se ha secuenciado el virus. Para secuenciar el virus primero tienes que aislarlo. Así que complicado eso de que el aislamiento sea un fraude. Si no, si hubiese aislado el virus, no tendríamos 475.620 secuencias del virus. Obviamente. El quinto punto dice que los receptores ACE2 no están en las vías respiratorias. Los receptores ACE2 son uno de los receptores celulares a los que el coronavirus se une y los que utiliza para infectar las células del receptor. Bueno, pues os voy a dejar también la referencia científica a continuación. Pero bueno, se han encontrado los receptores ACE2 en los albergos pulmonares, en el epitelio de las glándulas salivares, en el epitelio de la lengua, en el epitelio nasofaríngeo, en el sistema respiratorio, también en el epitelio intestinal, por cierto, tenemos los receptores ACE2. O sea que es mentira. Punto 6. Dice que no se ha demostrado el contagio de humano a humano. Bueno, el contagio de humano a humano se confirmó en una publicación científica que fue publicada el 25 de enero del año 2020. Llegáis año y medio tarde. Siete. La PCR no sirve para diagnosticar la enfermedad. Mira, eso es verdad. La PCR no sirve para diagnosticar la enfermedad. La PCR sirve para detectar la presencia del virus. Ocho. Este es curioso. Dice que las PCR se hacen con demasiados ciclos y que no deben ser aceptables ninguna prueba PCR que tenga más de 20 ciclos. Bien, lo de los ciclos, básicamente, a ver, la PCR, imaginaos vosotros que tenemos un libro, ¿vale? Y en el libro hay un texto escrito. La PCR lo que hace es buscar una frase en ese libro y fotocopiar la página en la que aparece esa frase. Si en nuestro libro, que es la muestra, no hay ninguna página que tenga la frase que buscamos, no fotocopia ninguna página. Y, sin embargo, si en nuestro libro hay una o más páginas que presentan esa frase que estamos buscando, entonces esa frase, esa página, es fotocopiada. Eso es un ciclo. Y pasamos de tener una copia, la del libro, a tener dos, el libro y la fotocopia. Cuando hacemos un segundo ciclo, si no había, sigue sin haber. Pero si había, pasamos de tener dos copias a tener cuatro copias. La fotocopia del libro y la fotocopia de la fotocopia. Más el libro y la fotocopia original. En un tercer ciclo pasaríamos a tener ocho copias. En un cuarto ciclo pasaríamos a tener 16 copias. 32, 65, 65. Es decir, cuando encuentra material, fotocopia el material. Cuando no encuentra material, no fotocopia el material. ¿Qué pasa? Que hay veces que la PCR amplifica trozos aleatorios que no presentan la frase. El ruido de fondo. Entonces, Duna, que estoy grabando un vídeo, hombre. Es un ruido de fondo. Como eso pasa solo a veces, lo que tenemos ahí es un margen de error. Tenemos una serie de ciclos y a partir de un límite de ciclos, que suele considerarse 40, empieza a encontrarse tanto ruido de fondo que sale positivo, aunque no sea positivo. La pregunta es, ¿Con 20 ciclos es suficiente para que salga positivo? Bueno, pues para eso tenemos unas gráficas que son las gráficas de umbral, ¿no? A partir de... Son unas gráficas en forma sigmoidea que empiezan muy planitas. Tienen una parte de crecimiento exponencial, una parte de crecimiento lineal y luego otra parte en la que sea plana y genera una superficie, de nuevo, plana en positivo. Se suele considerar que cuando supera cierto umbral podemos considerar que el positivo es realmente positivo. El umbral de ciclo de PCR para el SARS-Coronavirus-2 es de 25,6 ciclos. Es decir, 25 ciclos no están en el umbral, pero 26 ya sí. Por debajo del 26 no me va a salir nunca un positivo. Así que, si según estos, cualquier prueba que pase de 20 ciclos no es válida, entonces, según estos, ninguna prueba es válida. Pero es que no se han dado cuenta, bueno, o sí se han dado cuenta, pero nos intentan engañar, de que el umbral de la prueba está en 25,6. Además, aquí hay una contradicción, porque si antes la prueba de la PCR no servía para el coronavirus, ¿por qué ahora, de repente, sí que sirve, pero solo hasta 20 ciclos? ¿No os dais cuenta de la contradicción? Bueno, sigamos con la contradicción, porque el punto 9, de nuevo, entra en contradicción con los puntos anteriores. Dice que la PCR positiva no detecta el virus, sino el ARN. Y eso no demuestra estar infectado con el virus. Es que es un virus de ARN. Cuando hay una prueba de PCR positiva, se detecta el ARN del virus. Lo que significa que está el virus. Esté la persona enferma o no, esté desarrollando los síntomas o no, está el virus. Y además, suele identificarse con una carga vírica alta. Porque si la carga vírica es muy bajita, la resolución de la prueba no lo llega a detectar. Es absurdo, es completamente absurdo. Bien, el punto 10 dice que no existen pruebas de que una persona que tenga PCR positiva y sea asintomática, sea contagiosa. Bueno, pues os voy a dejar un paper en el que se comprueba que hasta el 50% de los contagios son causados por asintomáticos. Es cierto que el asintomático tiene menos carga vírica que el sintomático y por tanto la probabilidad de que infecte es menor. Sin embargo, el asintomático tiende a tener menos precaución porque es asintomático. No tengo síntomas, no tengo la enfermedad. Por lo tanto, aunque es más difícil que infecte por tener menor carga vírica, es más fácil que ponga en riesgo a otras personas e incremente el riesgo de contacto y por tanto de contagio. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Dicen que inyectar organismos genéticamente modificados o fragmentos de ARN es mala praxis. Bueno, es que... O sea, a ver. Todas las vacunas son o bien organismos atenuados, es decir, organismos modificados genéticamente, o bien fragmentos de ADN, de ARN o de proteínas. Dicen que las vacunas no son vacunas. Entonces, ¿qué son? Tallarines. Punto número 12 dice que las vacunas causan infertilidad, autoinmunidad y neurodegeneración. ¿Y las pruebas? Quiero decir, o sea, una acusación como esta tiene que ir acompañada de pruebas, pruebas sólidas, pruebas científicas. ¿Dónde están? No están. Tenemos los ensayos clínicos. Ese tipo de daños se detectan en un ensayo clínico. Si no se han detectado en los ensayos clínicos... Punto 13. Ya estamos terminando. Los datos estadísticos no están normalizados y por lo tanto no sirven para nada. Es cierto que los datos estadísticos del número de contagios, del número de positivos, no están estandarizados, no están normalizados, no son datos normalizados. A medida que hemos ido aprendiendo sobre cómo funciona esta enfermedad, sobre cómo opera, sobre cómo detectarla y hemos mejorado las técnicas de detección, hemos ido mejorando en esta toma de datos y por tanto es obvio que los datos que teníamos de contagios en marzo-abril del año 2020 no tienen la misma calidad que los que tenemos hoy. Pero eso lo sabemos. Lo que hacemos es no comparar datos que no se pueden comparar. Y ya está. Somos conscientes de que hemos mejorado en las técnicas, de que hemos mejorado en los protocolos, de que hemos mejorado en la detección, de que hemos mejorado en la cantidad de pruebas que se hacen y todo eso cambia el fondo de la estadística y que por tanto no podemos asumir que la resolución que tenemos hoy era la misma que la resolución que teníamos hace un año. Pero es que basta con ser conscientes de ello y no hacer comparaciones que no se pueden hacer. Una cosa es que no se puedan comparar los datos de las distintas olas y otra cosa es que no sirvan para nada. Es que sirven para saber cómo ha funcionado la epidemia y siempre y cuando tengamos en cuenta los cambios de criterio que ha habido, que los ha habido, no veo cuál es el problema porque no iban a servir. Bien, el punto 14 es divertido. Dice que la COVID ha sustituido a la gripe y que la gripe no ha desaparecido. Bueno, la realidad es que el número de hospitalizaciones por gripe durante el invierno 2020-2021 ha sido anecdótico. Ha habido muy poca gripe, muy, muy poca gripe, principalmente por dos motivos. Motivo número uno, porque ha habido más gente vacunada de gripe de lo que ha habido nunca y eso se nota. Y motivo número dos, porque hemos estado teniendo una serie de medidas profilácticas, la higiene de manos, la mascarilla, la distancia de seguridad, etcétera, que no solo son contra el coronavirus, que también funcionan contra la gripe. Ese es el misterio. No hay más misterio. Y el punto 15, de nuevo vamos a una atribución causal que se han sacado del forro de los cojones. El exceso de mortalidad en marzo y abril del año 2020 ha sido causado por la vacuna de la gripe. Señores, que tenemos las pruebas. Es que tenemos las pruebas. Sabemos que esa gente se murió de coronavirus. Lo sabemos. Tenemos las pruebas. Es cierto que ha habido más gente que se ha vacunado de la gripe este año. Pero la gente que se ha vacunado de la gripe en el año 2020 es mayor que la gente que se vacunó de la gripe en 2019. Mucho mayor. Muchísimo mayor. Si vuestra hipótesis fuese cierta, el pico de muertes lo deberíamos estar viendo ahora. No el año pasado. ¿Qué sentido tiene que un año en el que no ha habido excepcionalmente más vacunas contra la gripe? Porque en 2019 no se vacunó mucha más gente de lo que lo hizo en 2018, 2017, 2016 o 2015. ¿Qué sentido tiene atribuir un exceso de muertes muy significativo a una medida que todos los años se ha tomado igual? debería haberse mantenido igual. Y sabemos que la mayor parte del exceso de mortalidad que ha habido en el año 2020, especialmente en el periodo de marzo a mayo y secundariamente también en octubre, noviembre, diciembre, se ha provocado por el coronavirus. Lo sabemos. Y entonces es cuando dices pues al final de estos 15 puntos habrá una larga lista de referencias científicas que soportarán las 15 locuras que han dicho aquí. Bueno, solo hay una referencia, no es científica, es un libro, no es un libro científico, es un libro que escribió un señor porque le dio la gana y además ese señor es Máximo Sandín. Señores, biólogos por la verdad son unos charlatanes, son unos charlatanes, son unos mentirosos y son unos negacionistas. Serán biólogos pero no se mueven por la verdad. Me llama la atención y esto es a modo de conclusión final. Estos grupos biólogos por la verdad, médicos por la verdad, abogados por la verdad, periodistas por la verdad, que necesitan apellidarse por la verdad. Necesitan decir que ellos se mueven por la verdad. Si os movieses por la verdad no haría falta decirlo, mostraríais las pruebas. Si tenéis que estar diciendo que os movéis por la verdad, a lo mejor es que sois unos mentirosos. Y un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a Zuban y hasta la próxima. no. No.